Hola, 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 hola chingones, ¿cómo están? Gusto a rodarlos, ¿cómo se portan? Soy el doctor Miguel Ángel Tapia, soy médico, experto en nutrición clínica, dieta cetogénica y ayuno intermitente. Bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito del ayuno, de los efectos adversos del ayuno, contraindicaciones que tiene el ayuno. Ayer me hicieron algunas muy buenas preguntas de quién podía ayunar, quién no. Bueno, entonces, si ya los que se van conectando, gusto a rodarlos a todos. Y bueno, vamos a platicar un poquito del ayuno. A ver, ¿el ayuno es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? Bien, el ayuno es una excelente opción para la salud. No siempre, obviamente, no siempre. ¿Por qué? Porque depende de mi estado metabólico, depende de mis objetivos, depende de muchísimas cosas. Entonces, todos los que pueden ayudarme a compartir esta información, quédense a ver el video que les va a servir muchísimo. Pero, ¿cuáles son los beneficios del ayuno? El ayuno va a tener efectos anti-envejecimiento, súper importante. Va a tener efectos de una limpieza de mi organismo. Cuando decimos esto, se oye como medio exagerado. Se oye como si fuera falso, como si estuviéramos ahí vendiendo como merolico, algo que no es. Pero no, el ayuno sí tiene beneficios reales a nivel profundo. Va a generar una limpieza celular, porque tu cuerpo se va a comer sus propios desperdicios. Que esa es la famosa autofagia. Gracias, Tefi, muchas gracias. Esa es la famosa autofagia. Y que es el ayuno. El ayuno, como les platico siempre, es la restricción total o parcial de la alimentación. Pónganse a buscar las definiciones. Y así es, porque luego hay personas que no entienden bien ese término de ayuno. Aquí en la parte médica, pues obviamente nos tenemos que apegar a lo que está médicamente descrito y no simplemente opiniones. Porque, por ejemplo, muchas veces van a escuchar ustedes, ¿qué rompe el ayuno? ¿Qué no rompe el ayuno? Y si esto no tiene fundamento médico, pues no acabas sabiendo ni a quién hacerle caso. Por ejemplo, en el ayuno en días alternos, el día de ayuno, puedes consumir hasta 500 calorías y sigues estando en ayuno. Y va a haber muchas personas que te digan, es que eso ya no es ayuno. Ah, no, es que no te estoy preguntando si tú opinas si es ayuno o no. Simplemente con que comas menos de 500 calorías está descrito que es un ayuno, punto. Y esas 500 calorías ni siquiera te dicen específicamente de qué macronutriente debe de ser. ¿Y por qué sí funciona un ayuno y por qué se considera ayuno si son 500 calorías? Tú puedes decir, oye, pero ¿cómo si estoy comiendo carbohidratos entonces ya no es ayuno? No, sí es ayuno. ¿Por qué? Porque esas 500 calorías no van a dar suficiente energía ni suficientes nutrientes a todo tu cuerpo como para que deje de tener los beneficios del ayuno. Entonces, esa parte es bien importante. O sea, no se casen con ideas. Porque, por ejemplo, aquí en TikTok han escuchado mucha gente que opina del ayuno, pero no tiene un fundamento médico, ¿no? O igual te pueden decir, no, es que el ayuno tiene que ser completamente limpio. No puedes comer absolutamente nada que tenga calorías. Por ejemplo, si tú te tomas los triglicéridos de cadena media o el aceite de coco, sin duda vas a seguir en ayuno, sin duda vas a seguir en ayuno. Entonces, hola, Delia, Pati, saludos a todos los que están saludando. Entonces, bueno, a ver, preguntas específicas. Ahorita en el grupo de ayuno, hoy, ayer tuvimos la primera inducción para el ayuno que vamos a hacer. Vamos a iniciar un ayuno de 72 horas este domingo a las 4 y media de la tarde. Este ayuno, ¿cuáles van a ser los beneficios de ayunar de 72 horas? Pues uno bien importante, ya lo dijimos, autofagia, reseteo metabólico, producción de células madres, mejoría de sensibilidad a la insulina. Vamos a tener muchos beneficios en este ayuno de 72 horas. Pero, ¿qué es la parte, cuáles son algunos puntos malos? Por ejemplo, ayer me preguntaban, oye, ¿lo pueden hacer niños, lo pueden hacer adolescentes, lo pueden hacer, a ver, ustedes díganme, de aquí, ¿quién sabe si lo pueden hacer el ayuno niños y adolescentes? Pónganme sí, sí, saben que sí. ¿Niños y adolescentes pueden hacer ayuno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pónganme sí o no. ¿Y por qué? A ver, ¿pueden hacer niños y adolescentes el ayuno? ¿Sí o no? Eso dice Mr. Munzo. No, exacto. A ver, ¿qué más pone por ahí? Dice, perdón, yo no entiendo qué es el ayuno. Miren, Rachel, el ayuno es la restricción de la alimentación, la restricción total o parcial de la alimentación. Cuando yo dejo de comer, Doc, ¿cómo andas? Cuando yo dejo de comer, estoy en ayuno, punto, así de fácil y así de sencillo. Y generalmente dividimos el ayuno en ventanas. Ventana de ayuno, que es el periodo que voy a estar sin comer, y ventana de alimentación, que es el periodo en el que como. Entonces, ese es el chiste, así de fácil. Dice, indagando, dice, supongo que porque requieren ciertos nutrimentos, calorías, etc. Exactamente, indagando mentes, esa es la situación. Los niños, las mujeres embarazadas, no deben de hacer ayuno. ¿Por qué? Porque sus requerimientos calóricos obviamente van a ser altos y porque están en una etapa de crecimiento acelerado. Entonces, su metabolismo al ser muy alto y estar en crecimiento acelerado, cuando yo dejo de darles comida, se genera un... Pues sí, se detiene el crecimiento, ¿no? Hay una restricción en el crecimiento. Y, por ejemplo, muchos bebés que no les das de comer, aunque estén adentro de la panza de la mamá, hay restricción en el crecimiento intrauterino. Entonces, por eso las mujeres embarazadas no deben de hacer ayuno, y, pues, mucho menos un ayuno prolongado. Aparte, pueden tener una hipoglucemia, que puede ser importante para, sobre todo para ellas. Acuérdense que las mujeres embarazadas solitas por sí mismas, tienen una restricción, una resistencia a la insulina fisiológica. ¿Para qué? Para que toda la glucosa se vaya así el bebé. Entonces, eso les puede aumentar también mucho la cetosis, que llegue a un grado peligroso y también generarle cetoacidosis. O sea, hay algunos casos documentados de cetoacidosis en mujeres embarazadas y, obviamente, mujeres lactando. Entonces, por eso es importante. Entonces, los niños no deben de hacer ayuno, los adolescentes no deben de hacer ayuno, mujeres embarazadas no deben de hacer ayuno. Y vuelvo a repetir, mucho menos ayunos prolongados. Hay gente ya muy loquita ahora con esto de la alimentación ancestral y salen con su jalada así de, no, es que durante miles de años comimos así y las mujeres embarazadas no tenían comida y ayunaban, sí, güey, pero pues también tampoco usábamos zapatos, ni usábamos carro, ni usábamos playerita, ¿no? Ni nos vacunábamos, ni... O sea, de la alimentación ancestral, esa parte, de muchos beneficios que teníamos antes, también sean cuidadosos, no se dejen ir con todo, porque van a haber gente muy apasionada con muchas ideas estúpidas, así literal, de que casi casi quieren que hagan lo que hacíamos en el paleolítico. O sea, obviamente, por eso está la dieta paleo, que es una excelente opción, pero, pues dices, bueno, pues si en el paleolítico no usábamos lentes, entonces anda todo el día sin lentes, ¿no? A ver, o no andabas en carro, pues pásate la pata y encuerado. O sea, nadie vamos a hacer eso, entonces seamos razonables y aprovechemos las cosas buenas. Sí es cierto que las mujeres en el paleolítico podían pasar bastante tiempo sin comer, pero también es cierto que la mortalidad materna, simplemente hace 150 años, era, digo, no me sé el dato exacto, pero 10 veces mayor que ahora, ¿no? Entonces, esa parte es importantísima. Dice Dan Hernández, pero no sé la razón, pues justo eso, el crecimiento. Doctor, ¿cuándo nos conectamos? Bueno, si quieres, al ratito, si tienes chance, ahorita nos mandamos mensajito y al ratito hacemos otro live, ando aquí tranquilón. Y ahorita me conecté para solucionar unas dudas de las pacientes que están ahorita entrando a la inducción del ayuno que empezamos el dominguito en la tarde. Ahí ponme, mi doc, ¿cuándo puedes? Y bueno, otra pregunta muy común y muy importante, muy interesante. A ver, ¿se pierde masa muscular en un ayuno de 72 horas? Pónganme sí o no. ¿Se pierde masa muscular en un ayuno de 72 horas? Sí o no. Así como se los estoy poniendo. Gracias a los que están compartiendo el live. Gracias a los que están compartiendo el live y los que puedan hacerlo, se los voy a agradecer. Dice Ivoncito, ¿cómo estás? Dice que sí. ¿Alcanzo a entrar al ayuno? Sí, sí puedes entrar. Dice por ahí, Mr. Munzo, no. Dice Indagando, sí. Dice Infinite, sí. Bueno, a ver, pónganme más, a ver qué hay más, sí o no. ¿En un ayuno de 72 horas se pierde masa muscular? Sí o no. Dice Mr. Munzo, ¿hay glucógeno? Dardo dice sí. Pues sí, la verdad es que sí, sí se pierde masa muscular. Mínimo, pero sí se pierde. Fíjense, en cualquier tipo de ayuno, en cualquier tipo de ayuno, y sobre todo ayunos prolongados, sí vamos a catabolizar. Laurita, como estás, Solecito, siempre vamos a catabolizar un poquito. Acuérdense que nuestro cuerpo, luego tenemos ideas erróneas, pero nuestro cuerpo funciona como, ¿cómo les puedo decir? Como un bloque, ¿no? Les voy a poner un ejemplo medio tonto, pero que va a quedar muy claro. Imagínate que tú estás en un estadio, ¿no? Estás en un estadio y hay 200 mil personas. Y hay 200 mil personas y entonces empiezan a sonar las alarmas que hay un incendio. Aunque las 200 mil personas no son una sola persona, tú vas a ver a 200 mil personas evacuar y salir del estadio. Esas son nuestras células, ¿sí me entienden? O sea, aunque cada celulita tiene su propia vida y su propio trata de sobrevivir ahí en sí misma, todos nos movemos en bloque. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, cuando yo estoy en ayuno, la restricción de calorías, la restricción de, obviamente, carbohidratos, los niveles bajos de insulina y el aumento de hormonas contrarreguladoras a la insulina, las hormonas catabólicas, lo dice el nombre catabólicas, hacen que todo el organismo entre en catabolismo. Punto. Así de fácil y así de sencillo. ¿Cuál es el catabolismo? Obviamente, pérdida de masa muscular, adelgazamiento de grasa, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo va a utilizar sus propios recursos para sobrevivir. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo, por ejemplo? Si yo no le doy de comer, pues mi cuerpo va a decir, ah, bueno, pues voy a liberar grasa, sale. Y de la grasa va a liberar glicerol y va a agarrar ese glicerol para utilizarlo como energía. Y luego, obviamente, va a liberar también, escuchen bien, aminoácidos gluconeogénicos. ¿Cuáles son los aminoácidos gluconeogénicos? Pues unos aminoácidos que nos van a ayudar a formar glucosa. Estos aminoácidos que nos van a ayudar a formar glucosa. ¿Por qué necesitamos glucosa? Porque al principio, al principio, cuando empezamos a ayunar, gracias a todos los que me están siguiendo, Alex Aguinaga, Indagando Mentes, gracias, Yuser. Al principio, cuando yo empiezo a ayunar, cuando yo empiezo a ayunar, mi cuerpo no tiene energía. O sea, mi cuerpo no va a tener, obviamente, le dejé de dar glucosa, entonces esa glucosa circulante se la empieza a consumir, se la empieza a comer. Pero después mi cerebro no va a tener suficiente glucosa. Y entonces, ¿qué va a decir mi cuerpo en general? A mí no me importa cómo, pero tú me das glucosa. Yo no sé de dónde la vas a sacar, pero tú me das glucosa. Y entonces va a empezar a utilizar aminoácidos, va a utilizar glicerol, y va a utilizar lactato, que son tres sustancias muy importantes para formar nueva glucosa. Entonces mi cuerpo va a formar nueva glucosa, y entonces va a utilizar poquita masa muscular, poquita masa muscular para utilizar, para como fuente energética. Sobre todo al principio. ¿Por qué el principio? Porque es en esta transición, posteriormente, mi cuerpo va a formar cuerpos cetónicos, y entonces el principal combustible son los cuerpos cetónicos, y ya no van a ser los otros sustratos energéticos. Los cuerpos cetónicos, esos sí provienen de mi grasa, la grasa llega al hígado, una parte va a entrar a las mitocondrias, a hacer el ciclo de Krebs, que es un metabolismo ahí, y otra, hagan de cuenta, como que tienes una fábrica, ¿no? Tienes una fábrica y empiezas a tratar de meter todo por una línea de producción, y se hace un cuello de botella, se atora, y entonces dices, híjole, pues aquí tengo un montón de materia prima que trabajar, pero no la puedo utilizar, y aquí está atorada, entonces la mandas a otra vía, que puede avanzar más rápido, que es la cetogénesis, y ahí vamos a formar cuerpos cetónicos, y por eso en el ayuno y la dieta cetogénica, la que formamos es cuerpos cetónicos. Pues lo que ahorita tratamos de hacer, ya empezamos desde ahorita, todos los que quieran entrar al ayuno, ahí está Solecito, ahí está Brendita, con quien, Naye, que son parte de nuestro equipo, cuando hacemos el ayuno de 72 horas, todos los que, fíjense, de los que estamos ahorita, estaba Laurita, que va a estar cuidándolos, va a estar Solecito, va a estar Naye, que está aquí, por aquí, la nutrióloga Laura Spiti, entonces, somos muchos que estamos al pendiente de ustedes cuando hacemos este ayuno de 72 horas, ayer empecé echando pleito, porque luego, luego, me reclamaron, pero bueno, me dio gusto que, que muy moderados los dos, yo este, y ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Se me dijeron, oye, ¿cómo estás incitando un ayuno sin seguimiento médico? No, pues es que nosotros somos un equipo médico, o sea, no es sin seguimiento médico, justo, eso es lo que hacemos, y justo les explicamos las cosas como debe de ser, o sea, es para que no lo hagan ustedes solitos a lo güey, o sea, el costo es simbólico, pero somos muchas personas las que estamos al pendiente de ustedes, entonces, esta parte es importante, ¿quéto y ayuno se pueden combinar? Excelente pregunta, indagando mentes, miren, no solo se pueden, sino la fisiología es exactamente la misma, miren, de todos los que no hayan, nunca se hayan conectado conmigo, les voy a platicar un poquito de cómo funciona la dieta cetogénica y el ayuno, la dieta cetogénica entra dentro de un grupo de dietas que se conocen como dietas que simulan el ayuno, ¿por qué dietas que simulan el ayuno? porque la fisiología es la misma, la fisiología es la misma, fíjense, la fisiología es literal cómo funciona nuestro cuerpo, eso apréndenselo, entonces muchas veces si yo no entiendo cómo funciona mi cuerpo, yo no entiendo cómo funcionan las cosas, obviamente, y entonces hago las cosas medio a lo tonto, la dieta cetogénica y el ayuno, como tienen el mismitito mismo mecanismo de acción, una fortalece a la otra, entonces eso da resultados muy potentes, mucho muy potentes, por eso ahorita nosotros empezamos con dieta cetogénica y después vamos a hacer el ayuno, ¿a qué voy? Cuando nosotros, nuestros niveles de glucosa bajan en sangre, cuando nuestros niveles de glucosa bajan en sangre, mi cuerpo va a tratar de restablecerlos, va a tratar de subirlos, y esto lo hace con distintos mecanismos, primero que nada, por ejemplo, si yo estoy comiendo normal de todo, pan, tortilla, frutas, de todo, carne, etcétera, todo el tiempo tengo carbohidratos, y todo el tiempo estoy comiendo glucosa, y mi glucosa está alta, en el momento en que yo dejo de comer carbohidratos, obviamente va a bajar la glucosa, en el momento en que yo quite los carbohidratos, va a bajar mi glucosa, y mi cuerpo va a tratar de subirla, entonces, dejo de comer carbohidratos, baja la glucosa, y al bajar la glucosa, mi cuerpo va a liberar unas hormonas contrarias a la insulina, que es glucago, hormona de crecimiento, cortisol, hormona adrenocorticotrópica, entonces, libera estas hormonas, y qué pasa, que empiezo a regresar glucosa a la sangre, ese es el mecanismo, en general, entonces, cuando yo como carbohidratos, subo la insulina, cuando dejo de comerlos, bajo la insulina, y aumento hormonas contrarreguladoras, eso mismo pasa, si quito los carbohidratos, o si simplemente no como, si yo no como absolutamente nada, estoy haciendo lo mismo, que si quito los carbohidratos, entonces, la base fisiológica es la misma, bajar la glucosa, ahora, muchos pacientes, ahí les va una pregunta, que me hacen siempre, oye, y cuánto tengo que tener de glucosa, para poder entrar en cetosis, eso es una pregunta, que no se puede responder, porque, tú puedes tener, 110 de glucosa, y estar en cetosis, ¿por qué 110, no? que la glucosa tiene que estar baja, sí, pero a lo mejor, esa ya fue la respuesta de recuperación, si me entienden, de hecho, eso pasa mucho en la mañana, que los pacientes amanecen con glucosas más altas, cuando están haciendo cetogénica, justo por eso, porque es la respuesta de compensación, la respuesta de compensación, entonces, para ya no echar tanto rollo, keto y ayuno, sin duda se pueden combinar, ¿por qué se pueden combinar? porque el mecanismo fisiológico es el mismo, y uno fortalece al otro, por ejemplo, yo estoy haciendo dieta cetogénica, obviamente, al mantener los niveles bajos de glucosa, y al no tener insulina, todo el tiempo estoy produciendo cuerpos cetónicos, y entonces, vuelvo a hacer un periodo de ayuno, entonces, pues ahora sí, sin comer, pues obligo a mi cuerpo a utilizar mucho más de la glucosa que tiene ahí, bajo mucho más la insulina, aumento más hormonas contrarreguladoras, y obviamente va a haber una cetosis más fuerte, y obviamente ya cuando tengo que comer a mi ventana de alimentación, vuelvo a hacer keto, es decir, estar sin carbohidratos, entonces no doy un disparo de glucosa, y entonces esa cetosis se mantiene, entonces por eso keto y ayuno son sinérgicas, pero hay muchas personas que quieren hacer ayuno, por ejemplo, hacen un ayuno de 18 horas, y el ayuno lo rompen con muchos carbohidratos, que no está mal, pero si estás buscando perder peso, y estás buscando autofagia, y eso sí está mal, por eso les digo que depende de lo que cada quien quiera, si tú metes bajar de peso, cuando tú tienes el periodo de alimentación, y metes carbohidratos, pues echas todo a perder, ¿por qué? porque te sales completamente de cetosis, vuelves a producir insulina, vuelves a estar en un estado anabólico, y obviamente se pierden parte de esos beneficios, dice si con cita personalizada, bueno, todos los que también quieran consulta, yo, cualquiera de nuestro equipo, con todo gusto, los podemos ver en consulta virtual o presencial, ¿cómo recomiendas tomar el citrato de magnesio? Compré en cápsulas, dice Agustina, miren, el magnesio viene en muchas presentaciones, obviamente casi siempre van a ser sales como el citrato, el citrato es de las mejores opciones, el glicinato es excelente, y casi siempre las dosis son de 350 a 500 miligramos por día, y va a venir en las caras, ahí en el, depende del fabricante, entonces de lo que te ponga el fabricante atrás, ahí te va a poner cuánto es la dosis ideal, puede entrar el ayuno que se tiene que hacer, gracias por la información, si Lupita ahí está solecito, ella te da con todo gusto la información, encantos, gracias por seguirme, ¿con importancia se puede hacer ayuno? miren, el ayuno tiene muchos beneficios, y uno de los más importantes es bajar la presión, y obviamente bajarla a largo plazo, la dieta cetogénica y el ayuno, ayudan mucho a bajar la presión, y a un montón de pacientes les acabamos retirando los medicamentos, sobre todo los hipoglucemientes, pero después los antipertensivos también, entonces esa parte es importante que la tengan clara, luego hay que hacer ajustes, por ejemplo, si nos ha pasado, y eso se los platico muy bien, escuchen esto, y me es importante que lo tengan claro, nosotros les vamos a dar toda la guía médica, pero hay un montón de cosas que nosotros no podemos controlar, al ser esto a distancia, porque ayer decían eso, ¿qué vas a hacer si se te desmaya alguien del otro lado? gracias a Dios nunca ha pasado, y esperemos que nunca pase, pero si es un riesgo, eso se los aclaro bien, si es un riesgo, entonces hasta lo primero que les decimos, a ver, el que entre al reto, viene un descargo de responsabilidad, hasta se los platico así, ¿por qué? porque nosotros les decimos todo el tiempo, qué es lo que hay que hacer, y por qué hacer cada cosa, por ejemplo, si tú te mareas, te sientes mal, inmediatamente hay que romper el ayuno, y romperlo con carbohidratos, ¿por qué? porque si mi glucosa bajó de más, yo ya estoy en hipoglucemia, la tengo que revertir, pero luego también hay gente que es muy necia, ¿no? le dices, no, salte, no, es que yo quiero aguantar, yo quiero aguantar las 72 horas, no, te tienes que salir, no, yo quiero aguantar, bueno, pues ellos corren el riesgo de desmayarse, si no se hacen caso, ¿sí me entienden? entonces, siempre hay que hacer lo correcto, ahora, hipertensión, si nos ha pasado una vez en miles, es que a una paciente se le subió la presión, justo cuando empezó el ayuno, eso es rarísimo, si puede pasar de forma indirecta, porque, como les mencionaba ahorita, cuando yo empiezo a adelgazar, una de las respuestas de nuestro cuerpo, es producir las hormonas contrarreguladoras, se llaman así justo, hormonas de estrés, las hormonas de estrés, incluye el cortisol, incluye la adrenalina, y la adrenalina, uno de sus efectos es, tanto liberar glucosa, pero también generar aumento de la presión, porque cierra también los vasos sanguíneos, y aumenta la frecuencia cardíaca, es rarísimo, no pasa nunca, pero, pues es bueno que lo sepas, que de cientos o miles de pacientes, sin exagerar, a algunos se le ha subido un poquito, ¿no? ¿Qué tu ayuno es una bomba? a lo mejor, claro, y usted, claro, 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 ah, qué bueno, qué bueno, indagándome, es qué bueno que te gusta la información, doctor, el suero me eleva la presión, bueno, pues es que ahí disminuye, miren, ¿Por qué utilizamos el suero? ¿Y por qué es importantísimo usarlo dentro del ayuno? ¿Por qué utilizamos el suero dentro del ayuno? A ver, alguien de aquí, pónganme rápido, si saben, ¿para qué utilizamos el suero dentro del ayuno, dentro de la dieta cetogénica? ¿Por qué utilizamos el suero dentro del ayuno, y la dieta cetogénica? ¿Alguien sabe? A ver, ¿para qué utilizamos el suero? Electrolitos, exactamente, hidrata, exactamente, exactamente, a ver, el suero lo utilizamos justo para hidratar, pero ¿por qué para hidratar si siempre reponer sodio? exactamente, exactamente, porque se pierden electrolitos, bueno esa es la respuesta que más me gusta porque se pierden electrolitos sí, y bueno ya lo pusieron muy bien, para reponer minerales y sales, pero es para reponer por ejemplo, yo he oído ahí comentarios que también siempre les digo que no le hagan tanto caso a todo esto de la alimentación ancestral que luego salimos ahí con muchas jaladas ya de que no, es que ahora el agua no contiene los minerales que antes a ver, pues independientemente lo único el agua no es lo único que nos aporta minerales, eso tenganlo claro cada vez que yo como carne voy a obtener minerales de esa misma carne cada vez que, imagínense hasta literal cuando comíamos algo de la tierra te comías algo y traía todavía tierrita pues desde ahí iba obteniendo más minerales no es únicamente el agua por ejemplo, si yo como sal en la comida normalita y luego tomo agua pues a fin de cuentas es como un electrolito aunque no me lo tomé junto, pero es exactamente lo mismo entonces, aquí la parte más importante que hay que tomar en cuenta es que reponemos minerales y reponemos sales pero justo por el tipo de dieta porque cuando nosotros hacemos ayuno o cuando hacemos dieta cetogénica al bajar la insulina vamos a tener un efecto diurético vamos a orinar muchísimo y entonces como orinamos muchísimo pues ahí tiramos, tiramos los sales y los minerales por eso está muy bien esa palabra reponer o sea, vamos a reponer lo que estamos tirando pero si yo no estoy en cetogénica y no estoy en ayuno la mayoría no requiere tomar suero y ese es un error que yo ya veo continuamente que un montón de gente está tomando suero y no está haciendo ni siquiera dieta porque oyó que dijeron que el agua actual no hidrata pues a ver, no digan tonterías obviamente yo no conozco ningún hospitalizado que esté comiendo de todo que esté comiendo sal a la hora de la comida normal y que se deshidrate porque toma agua así fuera la E pura que se supone que no tiene nada que es agua a muerte que no pasa nada o sea, todos los demás les voy a poner un ejemplo muy estúpido que digo siempre si yo pongo en un vasito limón y luego echo agua tengo agua de limón o sea, no tengo que echarle los dos al mismo tiempo o sea, o si pongo agua y en arriba le echo el limón sale lo mismo, ¿sí me entienden? o sea, a fin de cuentas se va a revolver en tu panza y eso se va a acabar convirtiendo en electrolitos dice, en verano se me baja mucho la tensión ¿qué puedo comer para subirla rápido? pues mira, si se te baja mucho la presión pues puede ser justo por eso aquí hay que checar una cuestión que se llama disautonomía que es que el sistema autónomo no funciona muy bien y obviamente casi siempre lo que mandamos justo es eso mucho sodio dice, aunque había bajado dice abogado a ver, es que me estanqué en 100 a ver ya me brinqué mucho déjenme regresar hasta acá dice, Doc, tengo mi hígado delicado ¿puedo hacer ayuno? es que ahí hay que ver qué es lo que tienes, Jay hay que ver qué es lo que tienes porque pues el hígado delicado pues pueden ser un montón de cosas, ¿no? yo soy muy delicado es que hay que ver qué es o sea, si tienes hígado graso sin duda deberías de hacer ayuno si tienes hígado graso sin duda deberías de hacer dieta cetogénica pero si tienes algún otro problema pues habría que ver cuál es la situación yo quiero ganar masa muscular tengo 57 ¿se puede? no quiero engordar, jaja me encanta ayunar pero si quieres ganar masa muscular pues evita ayunar aquí tú tienes un factor en contra eso también seamos clarísimos los que no me sigan en YouTube vayan a ver unos videos digo, obviamente nadie vende pan frío ah, no les voy a decir que mis videos están malos la verdad es que siempre les doy buena información según yo entonces ahí en YouTube hay unos videos de ganancia muscular los últimos pero hay unos factores que nos juegan en contra, ¿no? por ejemplo tú, Mari, tienes muchos factores en contra uno, ser mujer ¿no? acuérdense que las mujeres al tener menos niveles de testosterona pues obviamente no fijan músculo de una forma tan eficiente solo por ser mujer pues después un poquito más de trabajo ganar masa muscular obviamente la edad muchas veces arriba es más es demasiado joven cuando cuando se empieza a atorar un poquito pero en verdad desde arriba de los 30 ya ya y de los 40 obviamente más pues cuesta un poquillo más de trabajo ganar masa muscular y otros si hay unas pues más ¿no? entonces ¿y qué se necesita para ganar masa muscular? de forma obligatoria pesas ejercicio de resistencia y aparte intenso entonces vayan a ver esos videos porque luego dicen es que no gano masa muscular pero quieren ganar masa muscular caminando obviamente nunca va a pasar oye pero es que como un buen aporte de proteína dos gramos de proteína por kilo de peso puedes comer cinco si no haces ejercicio de resistencia no va a pasar y hay muchos errores también ¿no? si como cinco gramos de proteína este estoy yendo al gimnasio pero estoy comiendo sin carbohidratos tampoco vas a ganar masa muscular ¿por qué? porque requiere la acción de la insulina entonces pues la verdad es que esto es simple cuando lo entiendes la verdad es simple cuando lo entiendes pero no es tan simple como parece hago cardio y pesas pero no logro ganar masa muscular pues bájale un poquito al cardio bájale un poquito al cardio y con gusto te veo en línea porque también hay que ver la dieta y hay que ver la rutina es que por eso digo que es simple pero no es simple a ver voy a ir a lo simple para que para no dejarlos así porque a mí me cae muy mal la gente que que te dice pero no te dice ¿no? o sea te digo tantito pero ya te veo en la consulta te voy a decir por qué si necesito verte en la consulta María así de fácil uno cualquier chinga les voy a decir la parte obvia y básica ¿no? o sea si tú te pones literal les digo a los pacientes a ver la parte importante es la chinga ¿no? en el gimnasio gracias gracias Eugencita gracias a todos los que dan regalitos a ver ahí van tres puntos básicos para crecer masa muscular se requieren tres puntos dentro del entrenamiento uno uno es tensión mecánica ¿no? la tensión que yo le genere al músculo el otro es el daño el daño que yo le pueda generar a ese músculo el daño que yo le genere a ese músculo para que ese músculo se tenga que rezanar por decirlo y crecer después y el último punto es estrés metabólico entonces cada vez que yo entre no tengo que buscar esos tres puntos a ver escúchenlo bien a ver anótenlos por ahí anóten háganme favor todos de anotarlo para que se lo aprendan bien uno es el tiempo bajo tensión tiempo bajo tensión anótenlos los que puedan hacerme favor anótenlo y invitamos a más personas a oír esto uno tiempo bajo tensión pero apréndanselo porque eso lo necesitan hacer en cada repetición sobre todo en cada serie dos estrés metabólico estrés metabólico si yo no genero estrés metabólico en mi cuerpo no me está funcionando y tres daño en la fibra daño en la fibra si yo no hago eso no va a pasar ahora cómo sé que lo estoy haciendo o no durante el entrenamiento por ejemplo si tú estás agarrando las pesitas siempre les digo las de neopreno de una librita y estás uno dos tres cuatro cinco seis siete 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 trece quince y aparte las hace rapidísimo el tiempo bajo tensión tiene que ser de cuarenta a sesenta segundos el tiempo bajo tensión de cuarenta a sesenta segundos entonces tiene que ser el tiempo suficiente para que yo genere ese estímulo neuromuscular ahora el el estrés metabólico cómo sé que estoy generando estrés metabólico cuando yo siento esa sensación de quemazón es que mi cuerpo literal se le está acabando el oxígeno por eso se llaman ejercicios aeróbicos se le está acabando el oxígeno y ya no puede respirar y entonces empiezo a fallar entonces ahí ya sé que estoy generando estrés metabólico pero si yo hice mis quince así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve siete siete quatorce quince y no sentí nada no estoy generando absolutamente nada de lo que requiero y el último punto del daño es que el peso sea suficiente como para que haya una pequeñita ruptura y tenga que reparar por ejemplo miren aquí esta va a quedar muy bien el ejemplo imagínate que yo tengo esta hojita ¿no? tengo esta hojita y la rompo ya rompí la hojita y luego ya llego aquí con el diurex y lo reparo bueno pues el volumen aquí ya es más grande que a los lados ahora vuelvo a romper ya rompí vuelvo a reparar entonces cada vez que yo vaya poniendo más diurex más diurex o sea si lo hago treinta veces pues ya al ratito voy a tener un bonchito de diurex hasta aquí arriba ¿si me entienden? entonces si yo no tengo esa chinga ¿por qué? porque no me ponen un volumen total del entrenamiento adecuado porque me ponen muy poquitos ejercicios porque estoy cargando muy poquito peso porque no entiendo y nada más voy al gimnasio pues obviamente no me voy a ir bien ¿si me entienden? entonces esta parte es bien importante que la tengan clara entonces uno pues la chinga que te acabo de decir en el gimnasio dos una alimentación adecuada que tengas si ya estás en un buen peso que tengas carbohidratos que tengas proteínas y a mí me gusta que sea baja en grasa una dieta de volumen y obviamente obviamente que sean las calorías adecuadas para tu objetivo entonces si hacemos eso pues obviamente te acaba yendo bien a fuerza eso es a fuerza ¿por qué? porque el cuerpo se tiene que adaptar esto no es negociable o sea yo les voy a poner un ejemplo también que les digo mucho a ver imagínate que tú vives aquí ¿no? tú vives aquí y aquí está el río vives en el paleolítico estamos en el paleolítico y aquí en medio vive una pantera o sea ¿tú crees que la pantera te va a decir no a ver yo te espero a que te adaptes poco a poco y que vayas corriendo más rápido para no comerte ni madres o sea tu cuerpo dice o me adapto o me adapto porque si no me adapto rápido me va a alcanzar la pantera entonces es lo mismo en el gimnasio o sea el cuerpo va a tratar de adaptarse muy rápido según el estímulo que tú le des entonces tenemos que generar estímulos fuertes para que nuestro cuerpo responda de forma eficiente pero yo he visto personas que van al gimnasio y como les decía ahorita agarran primero uno de los principios del entrenamiento tiene que ser que sí tiene que ser progresivo y agarran las mancuernitas como les digo así de media libra ya están con las de media libra ya llevan un mes y están con las de una libra ya llevan mes y medio y están con las de una libra y media no bueno pues obviamente por eso no creces y nunca vas a crecer imagínate cuándo vas a tener beneficios con eso entonces lo más rápido que yo pueda tengo que ir aumentando los pesos aclaro algo muy bien que eso creo que todos tenemos sentido común estamos puras personas la información que yo les doy siempre aunque me oiga muy mamila pero es un halago para ustedes es para personas inteligentes la verdad o sea aquí cuando están conectados conmigo no se conecta cualquier menso porque pues ni me entiende lo digo así la verdad o sea lo que yo les explico como es más profundo pues muchas personas se pueden aburrir este entonces esta parte es importante yo sé que ustedes tienen el criterio los que están conectados de que saben que no van a llegar hoy van a agarrar la prensa y le van a cargar 500 kilos no por eso es progresivo pero que puede estar generando el estrés suficiente entonces obviamente tengo que cuidar las formas del entrenamiento acuérdense que hay distintos tipos de falla no hay falla técnica y falla muscular entonces por ejemplo pues lo primero si yo estoy fallando cuál es la falla técnica que empiezo a hacer el ejercicio todo feo no me empiezo a columpiar bueno si yo quiero ser muy estricto con que llegue a la falla técnica significa que yo estoy generando suficiente estrés va dice Selene y los cursos si no ya ya hasta descargué un ahora sí que un curso para dar cursos ya lo vamos a empezar a hacer dice y escoger y hacer los ejercicios que involucren más fibra muscular y seguir el rango de movimiento excelente comentario fíjense esto que dice Infinite es miren cuáles ejercicios generan más crecimiento muscular los ejercicios compuestos ese también es un error mucho de las mujeres ahí ustedes vean y muchas chavas llegan al gimnasio y se van solo los ejercicios monoarticulares ¿no? les encantan los aparatos y no les gustan tanto los pesos libres entonces ¿qué ejercicios tienen que hacer aparte de lo que está diciendo Infinite? ejercicios compuestos que involucren nada más de una articulación es decir que cuando tú te muevas por ejemplo si tú llegas y te sientes en extensión de pierna y solo haces esto en realidad solo estás moviendo la rodilla y sin duda si generas un buen estímulo y un buen aislamiento en el cuadríceps pero no es lo mismo que si hago sentadillas que estoy moviendo mucho más entonces eso genera beneficios mucho más importantes igual que obviamente como bien dice que recluten más fibras y el rango de movimiento completo porque luego también por ejemplo yo he visto gente que va al gimnasio y nada más hace aquí aquí cortito entonces cuando tú haces el rango de movimiento completo el estímulo es mucho más fuerte y mejor este saludos aquí aquí en León muy bien Mar estoy en ayuno 18 lo rompo con jugo verde mucha proteína y vegetales estoy bien pues está bien está bien depende de tu objetivo pero sin duda pues puede ser saludable ¿qué pasa si es ejercicio pero no se consume la proteína suficiente? es que miren no pasa nada la verdad no pasa nada miren el cuerpo para sobrevivir requiere realmente muy poca proteína hay algunos estudios que dicen que hasta .4 gramos lo normal que mandamos es de para mantenernos bien al problema perdón miren recuerden algo esto es importante por ejemplo ahorita me marca un paciente siempre les contesto o sea si ustedes entran al ayuno de 72 horas pueden marcarme a la hora que sea a mí a cualquiera del equipo siempre les vamos a contestar siempre 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 si yo estoy en live lo han visto interrumpo la llamada interrumpo el live para contestar ¿por qué? porque obviamente siempre que no les contestas es que si se marearon o simplemente consideran algo importante como ayer les decía en la inducción les digo a ver no me marquen a las 3 de la mañana para preguntarme si pueden comer perejil obviamente dudas importantes ya si son fuera de horario si me marcan por teléfono si no preguntan todo dentro del grupo y ahí con todo gusto dice muy bien muy bien dice patriot dice doc hago keto y estoy 5 días en 186 estás bien está increíblemente bien bajé en 2 semanas de 385 a 370 muchas felicidades muchas 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 felicidades eso está muy bien eso que está haciendo está muy bien a ver vamos a platicar un poquito más del ayuno 168 y 186 que sin duda es más eficiente el 186 que el 168 ¿por qué? porque entras en un poquito más de autofagia y obviamente das más chance a que tu cuerpo pueda movilizar todavía un poco más de grasa obviamente si lo combinas con dieta cetogénica ya les expliqué porque es una excelente opción y por ejemplo patriot dice que lo está haciendo 5 veces en lugar de 7 yo algo que les digo siempre del ayuno es que den chance que el ayuno sea flexible y llegue solo que sea flexible por ejemplo hay días que tu cuerpo te pide más comida ¿no? y hay un día que tu cuerpo te pide no ayunar no ayunes no pasa absolutamente nada mientras sigas bien en cetogénica no pasa absolutamente nada y va a haber días que hasta va a haber semanas que hasta el cuerpo te diga pues ahora ningún día que hice y ayunaste los 7 días tampoco pasa absolutamente nada muchos detractores del ayuno dicen que esto a largo plazo te va a disminuir el metabolismo y tienen razón pero tienen razón pero no es que lo haga el ayuno es que eso lo hace cualquier dieta o cualquier sistema de alimentación de pérdida de peso que te esté funcionando si tu ayunas y pierdes peso tu cuerpo siempre va a bajar el metabolismo simplemente por las calorías por los kilogramos de peso menos ¿si me entienden? el ejemplo que les pongo siempre si peso 100 kilos no consumo las mismas calorías que cuando peso 70 esa fuerza me va a disminuir el metabolismo entonces cuando oigan a gente que le dicen es que el ayuno te va a bajar el metabolismo pues si no seas wey es algo que ya sé desde el día uno que estoy haciendo el ayuno como si igual el doctor Tapia ya me lo ha explicado que desde el día uno ya sé que me va a bajar el metabolismo cuando pierda peso y obviamente mi cuerpo también se va a tratar de defender mi cuerpo después de cierto tiempo ya lo hemos platicado también gente que no sabe te va a decir oye pero es que yo leí en un estudio que te aumenta la hormona estimulante de la tiroides y que te afecta las hormonas tiroideas si porque mi cuerpo se está defendiendo de la pérdida de grasa o sea mi cuerpo cree que estoy en el paleolítico no sabe que yo estoy haciendo el ayuno a propósito cree que estoy entrando en un estado de emergencia que no hay comida y entonces trata de cuidar mis calorías pero es algo que yo ya sé o sea y no se me está dañando la tiroides porque en el momento en el que yo aumente de nuevo el consumo de carbohidratos y en el momento en el que yo aumente pues obviamente las calorías totales en ese momento mi TSH va obviamente a bajar y mis hormonas tiroides van a aumentar entonces esas son respuestas para cuando alguien les pregunte alguna tontería o les esté diciendo es que yo leí que el ayuno contéstenle eso la verdad es que no tienen ni idea como bajo de peso tengo cuatro meses en el gym y me veo más delgada pero peso igual bueno pues te felicito Sania digo también hay que ver cuánto estás pesando pero si tú tienes un buen peso y una buena composición corporal pues significa que vas bien significa que si pesas lo mismo es que estás perdiendo grasa y ganando músculo entonces está muy bien tomo proteína después de entrenar pues miren la proteína se puede tomar en muy distintos momentos antes hablábamos mucho de una ventana metabólica que el mejor momento de absorción de nutrientes era justo después de entrenar esa ventana metabólica cada vez cae un poquito más en desuso porque se ha demostrado que es muy grande o sea sin duda si es importante tomar proteína después de entrenar pero antes decíamos que no pasen 20 minutos y luego luego te comas tu proteína y un carbohidrato de asimilación rápida etcétera para que tengas mejores ganancias musculares ahora ya está bien probado que no es tan urgente hacerlo antes luego tú veías a los mamados ahí en el gym que ya tenían su plato de arroz blanco y tenían su pollo y terminaban de entrenar casi casi iban bajando la pesa y ya estaban ahí con el arrocito y el pollo y en chinga y tomando agua y la creatina sintiendo que y la verdad es que ya no ya lo puedes hacer con más calma está demostrado que no hay una variación importante pero sin duda es importante tomar la proteína después de entrenar vuelvo a repetir no es urgente inmediatamente terminando pero sin duda puedes los cursos pues sí te digo que ya los vamos a hacersele la verdad es que la información que les damos es bastante buena entonces y también los que quieran consultan nosotros les ponemos la dieta la rutina la suplementación deportiva todo lo que requieran para que les vaya súper bien doc hago keto y estoy 5 días 18 ah bueno ya me ya me perdí dice a ver si te reí Mónica dice no hay personas que no entienden sino que hay maestros que no saben explicar bueno también puede pasar luego somos muy malos para aterrizar el conocimiento doc hago keto y estoy 5 días 18 6 dice tengo 53 aún puedo tonificar mi cuerpo siempre he hecho ejercicio pero no para tonificar sin duda sí miren esto que dice Lu es importante porque eso nos pasa mucho muchos de aquí a ver pónganme yo cuántos hay aquí que te sean mayores de 40 años cuántos hay aquí que sean mayores de 40 años pónganme yo yo para ver si somos muchos pónganme yo para ver cuántos mayores de 40 años habemos por acá pues miren somos un montón ah bueno un montón fíjense muchas veces nos entra una duda ah bueno pues qué bueno que somos tantos que estamos en el mismo canal fíjense nos entra una duda muy fuerte que si sí podré lograr lo que no dice dice yo no dice Dan yo no bueno pues la mayoría dice yo este luego creemos que nuestro cuerpo va a responder de una forma totalmente diferente quiero ser puntual en algo que dije hace rato y no es contradicción o sea obviamente nuestro cuerpo nuestro cuerpo no es igual de eficiente para un montón de procesos que cuando teníamos 20 la otra vez platicaba eso con mi esposa antes comía uno de todo y sin broncas ahora te eches un molito y ya lo me emparasó luego lo necesitas y sin duda dice Sandra somos los más surgidos pues sí la verdad sí pero les voy a decir algo aunque nuestro cuerpo cambia ustedes fíjense y podemos hacer lo mismo que antes o sea yo tengo 45 y me voy a ir mal pero me sigo sintiendo muy fuerte me sigo sintiendo bien obviamente a lo mejor pues con unas pequeñas diferencias de cuando tenía 20 y tantos pero así que yo te diga uy qué jodido me siento ya me siento ruco me siento viejo no puedo cargar no la verdad me sigo sintiendo muy fuerte y voy al gimnasio y puedo cargar pesos bastante pesados o sea pero eso de qué depende del estado de entrenamiento que tengas y de lo constante que seas entonces puntos básicos para que te vaya muy bien en el gym ser constante o sea el problema es que luego ya tenemos un callo mental muy feo los que tenemos más de 40 que lo que no hicimos en la juventud creemos que no lo vamos a hacer de rucos y la verdad es que eso no es cierto o sea sin duda podemos o sea hay gente hay un cuate que un español que luego me gusta verlo tiene 52 años y está tronadísimo y empezó a entrenar bueno no empezó a entrenar ya llevaba tiempo entrenando pero ya de hacerlo de una forma más profesional y todo empezó a hablar no como a los 40 y tantos si me entienden entonces a los 40 sin duda puede 40, 50 puede tener cambios espectaculares es más métanse a youtube y pongan transformaciones mayores de 50 o mayores de 40 les va increíblemente bien pero si se requiere tiempo se requiere disciplina y se requiere como les dije ya no perder tiempo a lo wey o sea muchas veces Tony Robbins dice algo bien importante obtén buenas herramientas obtén buenas herramientas o sea si tú vas a ir al gimnasio y te vas a ir a poner una chinga pero no vas a tener una buena alimentación los ejercicios que te estás poniendo a lo mejor ni siquiera son los adecuados las intensidades no son las adecuadas el volumen total del entrenamiento no es el adecuado haces las cosas mal pues si me voy a decepcionar porque por si como les decía hace ratito tenemos un puntito un puntito en nuestra contrapunto si antes tendríamos una capacidad del 100% de lograr nuestro objetivo ahora a lo mejor tenemos un 90% un 85% o sea si tenemos un punto en contra pero tampoco es que digas ay ya tengo un 30% de probabilidades no mi probabilidad de que me vaya bien sigue siendo altísima sigue siendo inmensa me puede ir increíblemente bien si hago lo correcto yo se los garantizo y se los aseguro pero pues si requiere el esfuerzo requiere la disciplina requiere hacer dice Lili quiere hacer lo que no hice en 50 años claro claro y es válido a ver debo decir hay personas a mi me gusta mucho eso porque yo siempre he sido como muy este pues si como echadillo para adelante como que me gusta hacer las cosas y me ilusiona pero a mi me ha pasado igual si les soy muy sincero yo nunca he estado mamado nunca he tenido buen cuerpo y como pueden ver me gusta mucho esta parte me gusta la nutrición deportiva me gusta el entrenamiento me gusta todo eso me gusta entrenar pero nunca he estado así mamadísimo que digas ay que cuerpazo tiene el doctor no nunca pero pues porque pues no me he muerto no y el día que me muera pues ese día no lo voy a poder hacer pero mientras no me haya muerto tengo la oportunidad de lograrlo hoy sigo vivito sigo estando de este lado entonces mientras siga aquí lo podemos lograr que requiere pues que ahora si hagamos las cosas diferentes que durante los 50 años o los 45 años previos no hicimos no entonces eso es lo único que hay que hacer y si lo hago de forma continua constante y vuelvo a repetir lo que dice Donnie Robbins con buenas herramientas o sea ya no vayas a probar porque ya probaste un montón de cosas y hacer las cosas a lo wey y a tontas y a locas y no funciona o sea es como nuestros pacientes que llegan mis pacientes y me dicen ay no es que a mí la keto no me funciona ya le hice un montón de veces a ver cómo era tu keto y me empiezan a decir todo lo que les daba su nutrióloga keto y dices wey es que eso no tiene keto de absolutamente nada y no no tiene una una buena base si me entienden entonces pues obviamente por eso no te funciona como les digo siempre si yo te doy mal el mapa o yo te doy mal el mapa eso lo decimos en programación neurolingüística si te doy mal el mapa por disciplinado que sigas el mapa no vas a llegar a donde quieres ¿por qué? porque yo te di mal el mapa entonces si no tienes la herramienta adecuada los resultados van a ser malos a mi los nutriólogos no me funcionaban lo que a mi me ayudó fue el ayuno 18-6 que bueno normita que bueno que bueno y sin duda es una buena opción que le toque cuerpazo hasta los gusanos eso lo bueno es que tienes muy buena teoría mi doc pues si por lo menos por lo menos por lo menos la leída es así me la aviento fíjense ayer justo platicaba con un chavo ahí en el gimnasio que he tenido pacientes que les va muy bien y que luego me dicen oye pero por qué si tú me pusiste todo este por qué tú no te has puesto citronadísimo pues porque el que va al gimnasio eres tú o sea esto requiere disciplina requiere voluntad requiere hacer la dieta y es ahí donde está el problema mientras haya vida y quieras hacerlo aún lo puedes lograr los impedimentos nos los ponemos nosotros exactamente 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 se toman mucho alcohol y la alimentación es mala claro claro si yo corrí aquí está la doctoraria y también lo que necesitan ella es parte de nuestro equipo ella nos ayuda mucho en el ayuno y ahí vamos a estar yo corrí de joven y después lo he pasado en natación no estoy delgada pero tengo buena salud claro a ver ese es otro punto importante Cintia fíjense también todos tenemos distintos objetivos y es algo que nosotros platicamos mucho en el reto nosotros los que entran a nuestros retos nosotros no es un reto el que lo quiera hacer sin duda puede beneficiarse y volverse fit y cuando digo fit es fit y si alguien decide ponerse mamadísimo y abdomen de lavadero sin duda le podemos dar las herramientas para que lo logre así de fácil pero un montón de nosotros a lo mejor ya no estamos en ese plan de querer así ser super fit simplemente queremos un cuerpo muy cómodo que me guste como me veo en el espejo a lo mejor ya no estoy buscando abdomen de lavadero pero que cuando me vea me guste estamos buscando un cuerpo funcional suficiente fuerza para hacer mis actividades cotidianas tener una vida feliz no estar traumado con que se me ven las lonjas o sea eso es lo que muchos que hacemos nosotros en el reto entonces si yo hago ejercicio de forma regular a lo mejor no voy a estar flaca pero sin duda sin duda sin duda sin duda sin duda todos mis factores de riesgo para diabetes para hipertensión obviamente resistencia a la insulina disminuye de forma super importante y también esta parte es importante cada quien tiene que ver con sus objetivos dice Mari yo tengo 57 me siento muy fuerte tengo mucha actividad felicidades felicidades muchas gracias Jusser muchas gracias al momento que se nivele la tiroides también se quita el colesterol triglicéridos eso es antes Angélica fíjense cuando hacemos dieta cetogénica siempre escuchen esto bien siempre van a bajar los triglicéridos de forma exagerada 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 siempre bajan los triglicéridos el colesterol bueno siempre aumenta siempre es rarísimo que a un paciente no le aumenta o sea prácticamente al 100% le aumenta el colesterol bueno el colesterol malo hay algunos pacientes sobre todo los que son muy flacos pases son flacos si se les puede disparar con la dieta cetogénica y con el ayuno también hacia arriba el colesterol malo pero eso es raro esos son pacientes reactivos muchas gracias muchas gracias Marfra dice muy recomendable doctor Tapia chingón la atención que brinda él y todo su equipo la verdad es que si los atendemos bien bueno por lo menos hacemos ese esfuerzo este dice yo ya lo necesito dice Lau es que ya me perdí ahí Lau en que íbamos bueno vamos hasta abajo a ver que comentarios gracias gracias Marfra bueno dice yo si voy por el abdomen del lavadero me quiero poner más vieja mis 40 añitos claro les soy sincero yo ahorita ando en eso ahorita ando entrenando bien fuerte y eso porque también ya digo bueno si no lo hago ahorita no lo voy a hacer nunca y siempre digo que lo voy a hacer y nomás nunca lo hago este y vuelvo a repetir me siento fuerte y me siento bien pero pues la verdad es que mientras sigamos vivos podemos y no perdamos esa ilusión fíjense algo que nos pasa a la mayoría de los que tenemos más de 40 y esa parte también es importante es que nos vamos generando callos mentales pero es una pregunta medio capciosa y siempre hago preguntas muy raras como que luego los pacientes en la consulta les hago unas preguntas y me quedan viendo así como que dijo este güey pero a ver en verdad piénsenlo qué comportamiento o qué pensamiento te hace o te liga a actuar igualito que ayer o sea si tú piensas así de a ver ayer yo no me paraba temprano ayer yo no hacía esto ayer yo no comía saludable ¿qué te obliga hoy a hacer exactamente lo mismo que hiciste ayer o lo mismo que hiciste en los tres años previos? ¿qué te obliga a hacer lo mismo que hiciste todos esos días? si lo hiciste mal ¿por qué hoy lo tienes que volver a hacer mal? o sea en verdad es una estupidez si uno es razonable o sea pude haber actuado toda una vida de cierta forma y a partir de hoy actuar de forma totalmente diferente a lo mejor diario me paraba a las nueve de la mañana y si yo digo hoy me voy a parar a las cinco de la mañana diario me paro a las cinco de la mañana y ya o sea qué chingados tenía que ver que diario ay pero es que yo me paré durante veinte años de las nueve y y pues ya paré tú ya a las seis o a las cinco yo ahorita todos los días estoy yendo bien temprano al gimnasio con mi hija y la verdad le agradezco a ella que ella fue la que me impulsó a agarrar de nuevo el ritmo matutino porque la verdad es que si no voy temprano ya no fui o sea entre la consulta y todo ya no fui y gracias a ella lo retomamos y hemos estado yendo muy bien pero la verdad es que te das cuenta de eso dices wey qué pendejo cómo he perdido un montón de años de mi vida simplemente por no pararme a las pinches cinco de la mañana cuando pues está bien fácil o sea tener resultados en la vida es muy fácil si diario entreno y diario le chingo y diario como bien pues así te pones mamado o sea el secreto es que no hay secreto el secreto es que no hay secreto eso decía un amigo belga este que nació en Bélgica pero literal es lo que me decía decía el secreto es que no hay secreto y no saben y es una frase que me dijo hace yo creo que estábamos bien chavillos yo creo que tendríamos hace 20 años hace 20 años me decía eso y la verdad tiene la razón o sea siempre estamos buscando el secreto como que en el método ideal no wey o sea gran parte es la chinga gran parte es la disciplina gran parte es más como yo les decía ahorita ahorita si nos urge hacer las cosas más rápido pero si ustedes piensan si tú hubieras tenido 20 años de buena alimentación buen entrenamiento buena asesoría cómo estarían hoy dice Mexplo es muy difícil para mí pararme temprano para todos pero ya te acostumbras hola vengo a ver a Yanni mientras no estamos entubados podemos movernos claro 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 suplementos buen punto ahorita el método es la constancia exacto 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 hay un audio muy bueno de Jim Rohn no sé de aquí quién conozca a Jim Rohn quién conoce a Jim Rohn pónganme yo quién conoce a Jim Rohn digo ya murió pero si ubican quién es Jim Rohn más bien pónganme no los que no sepan quién es Jim Rohn Jim Rohn quién no conoce a Jim Rohn bueno Jim Rohn ah bueno pues a él le conocen varios qué bueno qué bueno que lo conocen miren Jim Rohn búsquenlo así es J-I-M y luego el apellido es R-H-O-N él fue mentor de muchos pues sí de muchos mentores ya también ya viejillos ¿no? desde Tony Robbins y todos ellos y tiene un audio muy bueno que por favor escúchenlo ahorita terminando esto terminando esto porfa tengan esa disciplina noten su pluma y su papel saquen pluma y papel y busquen en YouTube la disciplina y la constancia la disciplina y la constancia y porfa regálense 20 minutos para escucharlo diario durante una semana es un pinche audio que te vuelve obsesivo o sea si tú escuchas bien ese audio diario durante una semana te cambia la mentalidad porque te das cuenta que un montón de cositas son culpa nuestra y te habla de algo tan obvio que dice que habla de eso de la disciplina constante ¿no? o sea nosotros tratamos de ser disciplinados una semana o sea ¿quién se va a poner mamado en una semana? y puedo ser el más disciplinado y pesar todas mis comidas durante un mes ¿quién se va a poner mamado en un mes? o quiero hacer bien mis cuentas y mi registro de todos mis gastos diarios durante 15 días ¿quién va a lograr una riqueza económica o una libertad financiera en 15 días? entonces un montón de las cosas que requerimos para ser exitosos son cosas que son a largo plazo entonces dice que no existe la disciplina sin constancia que una disciplina inconstante nunca nos va a llevar a ningún lado y entonces la disciplina y la constancia así se llama la disciplina y la constancia de Jim Rohn entonces por favor búsquenlo y te dice algo bien importante dice a ver tienes que estar bien en todas las áreas de tu vida en todas las esferas de tu vida dice porque si tú según estás bien en el trabajo pero tu familia está hecho una mierda y si según tú estás bien en tu familia pero no tienes ni un peso para tragar pues obviamente al final que acaba siendo que las esferas de tu vida pues todos las vamos aventando así literal como malabaristas pues se van a acabar cayendo todas ¿por qué? porque no hay familia que te va a aguantar si tú no trabajas y no llevas dinero a tu casa y tienen carencias no hay un matrimonio que aguante eso igual al revés si todo el tiempo estás trabajando y tienes a tu familia en una jaula de oro pero no les dedicas tiempo no les dedicas atención no le dedicas nada a eso o haces esas dos muy bien pero tú no te cuidas a ti mismo no te dedicas un rato para hacer ejercicio para pasar un tiempo contigo etcétera entonces es muy 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 chingón muy aleccionador ese video vean a Jim Rohn hay cientos de videos en YouTube hay mucho no me acuerdo cómo viene pero otro otro muy importante que les va a ayudar busquen así de volverte valioso en el mercado del dinero así dice que te vuelvas valioso en el mercado del dinero y es una de las formas más importantes para obtener lana para adquirir riqueza entonces bueno pues vale la pena debemos decir solo por hoy como en rehabilitación claro claro Sandra nosotros tenemos unos vasitos que justo dice eso y bueno mandamos unos vasos bien padres de esto es de solo por hoy pues nosotros mucho lo que utilizamos es justo eso como sistema de adicciones aquí tenemos unas cajitas de producto porque si tú eso que dices solo por hoy realmente lo hicieras en cosas tan importantes para ti imagínate cuánto cambiaría tu vida mira solo por hoy imagínate que solo por hoy vas a hacer ejercicio solo por hoy vas a hacer bien la dieta solo por hoy vas a eso justo lo que dijiste solo por hoy bueno también los tenemos ahí en la tienda lo pueden comprar ahí con solecito solo por hoy solo por hoy es lo correcto fíjense un audio que oí ayer este y hagan este es más los que puedan hacer esto ahorita mismo e ir escribiendo aquí y compartirnoslo se los voy a agradecer fíjense estaba muy chingón este audio que oí y es más se los voy a compartir como se los podré compartir como se los podré compartir pero bueno la verdad estaba buenísimo porque decía que escribas tu día ideal que escribas tu día ideal a ver cómo sería tu día ideal qué pasaría en tu día ideal a qué hora te despertarías en tu día ideal qué harías primero entonces muchas veces todos los que platicamos ahorita tenemos 40 45 50 60 nos esperamos a tener una vida ideal cuando ni siquiera podemos tener un día ideal o sea estamos futureando ya se nos fueron 40 años futureando en que un día voy a hacer esto y nunca lo vamos a hacer ¿por qué? porque ni siquiera me puedo comprometer con el solo por hoy solo por hoy solo por hoy voy a tener mi idea ideal entonces escribe cómo sería tu idea ideal qué pasaría dice Alejandra YouTube tiene muchos audios de Jim Rons sí y es una chula de ese señor entonces ahí pónganse a verlo este dicen que es un filósofo del éxito pero la verdad es que se oye medio exagerado pero sin duda sí lo es este y habla mucho de los mentores y de todo este tipo de cosas entonces está muy bueno está muy 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 bueno entonces imagínense esta parte del solo por hoy yo les voy a platicar mi día ideal porque justo ayer que estaba escuchando esto me puse a pensar pues mi día ideal es pararme bien temprano por lo menos 20 para las 6 de la mañana por lo menos 20 para las 6 de la mañana irme al gimnasio después del gimnasio venir aquí ayudar a que se prepare mi hijo para la escuela y eso y llevarlo con su mamá a la escuela porque es un ratito que aprovechamos para estar juntos desde ello ya me podría poner a trabajar pero es lo que le he dicho a mi esposa le digo a ver pues yo ya sé que desde ahí me podría poner a leer me podría poner a hacer otras cosas que serían buenas para mí pero pues es el ratito que tengo para convivir con ellos y como aunque sea andar correteando a mi chamaco pero pues es un ratito que convivo con él y llevarlo a la escuela y acompañarnos y de regreso ir platicando entonces desde ahí ya va bien mi día ideal o sea no tiene que ser lleno de cosas espectaculares pero dices a ver ya fui al gym ya hice esto ya regresar grabar un video hacer un tiktok o sea nadie vive vidas espectaculares que todo el tiempo sientas que estás así como no a ver son vidas normalitas simplemente que si hacemos todo bien el tiempo suficiente acabamos teniendo resultados grandes y espectaculares déjenme ir por el cargador porque se me va a acabar la pila bueno pues entonces como les decía los invitamos al reto esta parte del ayuno y fíjense en este ayuno de 72 horas de lo primero que les recomendamos es eso si en este ayunito de 72 horas lo primero que les decimos es que van a romper muchos paradigmas vas a relacionarte con la comida de formas diferentes y te vas a dar cuenta así de que muchas veces decimos ay ya como voy a poder dejar de comer 72 horas cuando te das cuenta que puedes dejar de comer 72 horas te das cuenta que puedes dejar de hacer un montón de cosas si me entienden a ver déjenme conectar esto rápidamente porque si no se me va a apagar aquí estaba buscando ya muy bien si me puedes porfa decir que tan bueno es el cloro de magnesio excelente opción Elian excelente excelente opción saludos Eugencita con todo chingones con todo bueno entonces pues por ahí nos estamos viendo dice hay algún grupo si 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 miren también algo importante es que les voy a decir las cosas como son nosotros somos un grupo de médicos y de nutriólogos que pues nos dedicamos a esto a tratar de mejorar la vida de los pacientes a través de la nutrición ese es nuestro objetivo general y obviamente nosotros de esto vivimos entonces nosotros tenemos unos grupos de pago que son retos que les damos toda la asesoría en línea de lo que requiera y también tenemos un grupo que después de hacer una dieta desintoxicación que ahorita les voy a platicar un poquito aquí está Solecito aquí hay varias personas del equipo que te pueden ayudar a entrar a ese grupo que es sin costo el grupo es sin costo les regalamos un manual el manual tiene como hacer 28 días dieta cetogénica y ayuno 28 días es una dieta que te va a ayudar a perder todo el peso que quieras perder todo el peso que quieras perder así sean 10, 20, 30, 40, 50 kilos ¿por qué? porque lo vamos a hacer por ciclos entonces la primera semana vamos a hacer una dieta de desintoxicación la siguiente semana hacemos otra dieta que es la cetogénica limpia con un ayuno pero ahí les explicamos todo hasta día por día te decimos qué vas a ir sintiendo día por día qué puede ir pasando día con día entonces esa es la inmensa ventaja y entonces cuando tú compras ese paquetito de suplementos te regalamos el manual y te agregamos un grupo de whatsapp en el que te damos toda la asesoría tú puedes estar preguntando ahí todo lo que quieras y tienes ayuda 24-7 la verdad sale baratísimo los paquetes solicito si andas por ahí dime cuánto cuesta no, es que no me acuerdo cuánto quedó el paquete que lo incluye que es la dieta keto la dieta keto es una dieta en la que restringimos los carbohidratos a menos de 20 gramos de carbohidratos en la etapa de inducción a menos de 70 ya cuando estamos avanzando y te ayuda a perder un montón de peso y a mejorar tus saludos dice Jimena yo hice la dieta keto y fue increíble aparte de bajar de 20 kilos me sentí increíble y se era inflamada claro la dieta cetogénica es la mejor opción y la que genera menos inflamación porque es una dieta baja en FODMAPs que son los FODMAPs bueno obviamente fructuoso oligosacáridos disacáridos monosacáridos y polialcoles esos son los FODMAPs y que hacen los FODMAPs fermentar y producir muchísimo gas va gracias la china me da mucho gusto me da mucho gusto me dice que bonito precio no me acuerdo cuando están estos como dijo volverte valioso claro claro hay que volvernos valiosos que bueno veo que varios conocen a Jim Rohn la verdad es que ya es más viejito desde nuestros tiempos mucha gente ahora no lo conoce tanto dice muy cierto yo llevo más de un año sin tomar refresco y cosas azucaradas pues te felicito ese es un audio tiene otro libro que no me acuerdo si se llama 12 pilares creo que si es 12 pilares el libro de Jim Rohn no me acuerdo bien pero tiene un libro que también está bueno y también lo pueden encontrar en audio como puedo como puedo comprar el paquete de suplementos ahorita aquí te ponen algún suplemento para las rodillas el colágeno hidrolisado es excelente opción miren el colágeno hidrolisado también tenemos un colágeno hidrolisado que lo pueden encontrar aquí arriba en la tienda en línea con solecito o con cualquiera de las personas que nos pueden dejar mensaje este el colágeno hidrolisado lo que hace es mejorar la flexibilidad articular y disminuir el dolor y la inflamación además de muchos otros beneficios esto está aprobado el colágeno hidrolisado por sí mismo funciona y utilizamos otros de forma importante como la glucosamina la chondroitina y el ácido hialurónico también entonces esos nosotros no los tenemos pero si tenemos el colágeno hidrolisado con vitamina C que te va a ayudar mucho es bueno perder el ayuno intermitente con jugo verde sin duda si lo puedes hacer sin ningún problema Alejandra incrementa las hirtuinas exacto dejándonos un mensaje en la bandeja de TikTok yo miro que estoy entrenando y escuchando te me motivas que bueno Sandra me da mucho gusto me da mucho gusto ese es el chiste también fíjense luego hago videos muy largos este yo creo que lo voy a subir al rato ahí a YouTube y pues es como un podcast si me entienden o sea si tú te vas a quedar viendo el video sin hacer nada bueno pues a lo mejor puede ser pesado pero si lo pones en el carro y vas escuchando y eso bueno pues se te van quedando dos tres cositas algo que yo les digo siempre es que hay que impregnar la mente con lo que queremos nuestra mente es algo muy loco que si lo dejamos lo dejamos trabajar demasiado los que hayan tenido ansiedad por aquí acuérdense como son los pensamientos yo tengo un pensamiento fatalista un segundo después llega otro fatalista y luego llega uno peor y llega uno peor y sin que pase nada pensé cosas terribles y la verdad al final no pasó nada pero de que yo ya me hice la vida un desmadre y ya me me puse muy mal entonces algo que yo hago mucho para evitar eso es justo lo que les decía por eso conozco a Jim Rohn y a varios porque porque luego no dejo que mi mente trabaje o sea por ejemplo sobre todo siendo ansioso preocupado etc o tengo algo del trabajo del negocio este hay como con con ator pues que me pongo un audio porque si fuera en el carro solo oyendo musiquita pues no dejas de pensar tonterías en cambio pones algo que te empodere algo que te motive algo que te haga ir hacia donde quieres ir y ya te bajas del carro pensando así de todo me la pela literal entonces ahí el chiste es ese o sea escuchen cosas que los hagan este mejorar si soy insulino dependiente puedo o sea eres diabético tipo 1 o utilizas insulina es que es diferente doc me inflama porque me inflama el jugo verde justo porque es alto en lo que platicamos de decir es alto en fermentables entonces hay muchas personas que el jugo verde y eso nunca les va a caer bien la progesterona y estrógenos suben de peso pues es un ciclo si un poquito si o sea depende de cuánto estés utilizando también pero pues como tal como les puedo decir miren si somos muy estrictos ninguna sustancia como tal nos va a subir de grasa de peso puede que sí porque las puras hormonas te pueden hacer retener líquido entonces ya por el puro líquido puedes aumentar de peso ya así de fácil pero a lo que nos referimos ahorita es de cambiar mi composición corporal es decir de ganar grasa ninguna hormona nos va a hacer ganar grasa como tal que es lo que va a hacer que por ejemplo el cortisol va a cambiar el patrón de alimentación y nos va a generar hambre el problema está el patrón de distribución perdón y nos va a generar hambre entonces aquí el chiste para no hacer tanto rollo es cuidar la alimentación entonces muchas personas luego le echamos la culpa a todo es que si por el fármaco engordé que si por esto engordé y no la verdad es que hay que hacer la dieta en Estados Unidos está Marcelita Corsax con ella te puede apoyar si toma medicamento puede hacer ayunos que depende de qué medicamentos obviamente esa parte es importante también recomienda desparasitarse antes de hacer el ayuno prolongado pues miren en muchos lugares si te recomiendan que te desparasites la verdad es que justo ayer platicamos un poquito de la microbiota y del microbioma y entonces muchas veces cuando te desparasitas depende con que te estés desparasitando pues también te vas a llevar un montón de microbioma entonces si no o sea te puedes desparasitar cada seis meses pero luego tampoco urge tanto quiero entrar a la red toma de información por favor miren aquí solicito les puedo dar la información antes hacíamos entradas al reto o sea antes entrábamos al reto poníamos una fecha y lo iniciábamos ahí pero la verdad es que luego se pierde mucho esa ilusión entonces por ejemplo ahorita que user dice quiero entrar al reto a lo mejor tú ahorita estás ilusionada tienes ganas dices ya la nieta es que esto me motivó ahorita me engancho y entro entonces entras y la verdad ya le echas un montón de ganas en cambio si yo te digo oye vamos a empezar el reto hasta el 4 de julio por decirlo a lo mejor de aquí al 4 de julio ya hasta te dio hueva o ya ni te acordaste que tenías que entrar al reto ni nada el chiste es acción fíjense en asesoría para el cambio en asesoría para el cambio hay distintas fases la primera fase es la pre-contemplación cuando cuál es la pre-contemplación cuando ni siquiera me doy cuenta que tengo un problema ni siquiera me doy cuenta que pues nada ni cuenta me he dado yo tengo pacientes que tienen 30 kilos de sobrepeso y sienten que es normal bueno no porque no sabían mis pacientes antes de que fueran mis pacientes ni cuenta se daba ya de repente ya empiezan en la contemplación ya a lo mejor te empieza a apretar ropa que no te apretaba ya a lo mejor el esposo el esposo te dijo oye ya subiste mucho de peso ya empiezan a pasarte dos tres cosas que empiezas a contemplar querer hacer algo y después viene la etapa de la acción ahí es cuando ustedes tienen que empezar cuando estoy en la etapa de la acción en el momento en que yo decido tomar acción en ese momento me va a ir increíblemente bien no lo debo de hacer antes ¿por qué? porque si yo no tengo ganas por ejemplo muchas veces los pacientes llegan a consulta porque ya les dijo el esposo o la esposa que se pusieran a dieta pero ellos no quieren a ellos les va a ir mal ¿por qué? porque tiene que haber un movimiento interno si eso no viene desde dentro de ti nunca lo logras entonces por eso ahora aunque entramos en desfase les damos chance que entren en el momento en que quieran al reto y el reto este de 28 días que te platicamos todo el mundo va desfasado porque tu día 1 o sea como tú te vas a ir guiando en el manual el día 1 la primera fase hacemos una fase de desintoxicación entonces les voy a platicar un poquito de que hacemos la primera semana es un juguito verde con pechuga asada alguien aquí pónganme yo si alguien de los que está aquí ya hizo la primera semana alguien ya hizo la primera semana si alguien tiene deseo empiece ya aprovechar el impulso que nos busquen para el reto de 28 días exactamente aquí está Marcelita Marce Corsas es quien te decía ahorita que está ahí en Estados Unidos y ella te puede ayudar a tener los suplementos ah bueno que bueno como te fue Mike platícales un poquito saludos como andas Noe pues aquí arriba tenemos toda ahí nos puedes mandar un mensajito eso Mike dice voy en la cuarta semana y como te ha ido a ver cuéntales aquí poquito porque todo el mundo les va re bien a ver platíquenles como les ha ido para que no vean que es lo que yo opino ni lo que les estoy diciendo la verdad es que les va exageradamente bien como es el detox les voy a platicar un poquito pero les voy a pedir un favor y se los digo así como es o sea yo les voy a decir esto si ustedes hacen el detox todo el tiempo por el puro detox quedan flacos o sea pero pues si van a comprar suplementos que los requieren pues compranlos con nosotros no sean gachos yo les doy información ustedes ayúdenos con esto acuérdense que nos echan la mano a todos por ejemplo solecito pues obviamente si les venden un paquete nosotros vivimos de eso como les digo siempre o sea nosotros vivimos de eso y de estar ayudando a personas entonces también les pedimos su ayuda a ustedes de que si yo les digo ahorita que les voy a decir como vamos a hacer la primera semana pues también ustedes háganos ese favor de comprar los suplementos con nosotros que aparte les va a salir más barato que si los compraran en cualquier lado o sea a ver primera semana ahí les va pónganme muchos yo los que me puedan hacer favor para invitar a más personas y puedan hacer la lista entonces a ver ahí les va pónganme muchos yo 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 todos los que puedan ponerme yo todas las veces que puedan para invitar a más personas a ver ahí les va la primera semana y la primera semana que vamos a hacer un juguito verde ese juguito verde va a llevar nopal apio espinaca gracias a todos los que están poniendo yo nopal apio espinaca jengibre y le pueden poner stevia limón y agua a ver lo voy a volver a repetir gracias a todos los que están poniendo yo nopal apio espinaca jengibre nopal apio espinaca jengibre obviamente stevia y limoncito eso el que lo quiere hacer un poquito dulzón ahora ahí le vas a agregar o pechuga gracias a toda la descripción le vas a agregar una pechuga asada o carne asada idealmente carnes carnes blancas o dos huevitos ¿por qué lo hacemos así? ¿por qué el juguito verde en la mañana? porque lo que vamos a buscar esta primera semana es generar un efecto de desintoxicación entonces el jugo verde al ser alto en fibra pues nos va a ayudar a evacuar súper 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 bien al llevarnos pues obviamente ahí ya toda la materia que ya llevamos de entonces para eso va a ser el jugo verde en sí mismo al ser alto en fibra retrasa el vaciamiento gástrico retrasa el vaciamiento gástrico bueno muchas gracias a todos si se puede solo el juguito verde retrasa el vaciamiento gástrico y además de retrasar el vaciamiento gástrico y en el intestino ayuda a avanzar más rápido esta primera semana también vamos a utilizar probióticos entonces ¿por qué utilizamos los probióticos? justo por lo que estábamos platicando vamos a buscar tener una buena flora intestinal una buena microbiota que nos ayude a perder peso de forma eficiente entonces ese va a ser nuestro desayuno ¿sale? el juguito verde y una pechuguita y los probióticos ahora entre comidas ¿qué vamos a comer entre comidas? entre comidas vamos a utilizar aceite de coco o triglicéridos de cadena media más acuérdense más un cafecito o un té y cinco fresas esa colación la vamos a repetir en la tarde se las voy a volver a repetir café con aceite de coco o MCT más té o café más cinco fresas esas van a ser las dos colaciones a la hora de la comida sopita de verduras pechuga asada y ensalada y cenamos ensalada de atún y pollo no es así de fácil cenamos ensalada de atún o pollo o pescado o lo que ustedes quieran muchas personas me han estado preguntando del atún de qué tan buena opción es o qué tan mala opción también ahí tengo un video en YouTube donde les platicamos cuáles son los pescados que no son tan buena opción para las embarazadas y sin duda el atún es de los pescados mientras más grandes y que puedan vivir más tiempo pueden ser más altos en mercurio que como saben es un metal que tiene algunas implicaciones negativas para la salud entonces traten de evitar el atún si están embarazadas sobre todo si están embarazadas y en general si son demasiado ahí como quisquillosillos pues evítenlo aquí arriba este Luis aquí arriba o con su alesito y para qué sirve el cloruro de magnesio tiene muchísimos beneficios mejora el estado de ánimo recuerden que el magnesio generalmente la mayoría de las personas tiene déficit de magnesio entonces hay que suplementarlo y mejora el estado de ánimo mejora la calidad del sueño ayuda a evacuar bien está implicada en muchísimas reacciones metabólicas tiene efectos antioxidantes entonces tiene muchos 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 efectos de magnesio vale entonces pues bueno chingones pues ya los dejo porque pues hay que ir a trabajar un ratillo me da muchísimo gusto saludarlos en la noche vamos a hacer otra inducción pequeñita ya sé que es viernes y que se quieren ir de fiesta pero a las 7 de la noche les vamos a dar de nuevo la inducción para los que quieran iniciar el ayuno de 72 horas entonces aquí está Solecito pregúntenle a ella ahí está Marce Corsas cualquiera cualquiera los puede ayudar a entrar al reto cualquier persona de nuestro equipo entonces hoy a las 7 pm es la inducción entonces si quieren entrar apúrenle ya para que les lleguen los suplementos y puedan hacer el ayuno con los suplementos recuerden que el ayuno es solo el primer paso para el cambio de vida es solo el primer paso para el cambio de vida o sea este ayunito la mayoría entran al ayuno y si les soy sincero casi todos el 90% se van al reto porque si no manches me sentí súper bien me siento más ligero me cambió la cara porque te cambia la cara desde el principio igual Marfra chingón sea tu día también un abrazote un abrazote a todos entonces pues por ahí los esperamos este nos estamos viendo bien prontito gracias gracias a ti Lau gracias por estar acá Lau también ahí está el pendiente de lo que se les ofrezcan este qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno Ani pues vas a ver la verdad les damos mucha información y tenemos un equipo de gente muy chingona la verdad no gracias 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 la verdad es que si les soy sincero si somos un equipo de gente chingona que pues todos 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 lo primero que están preocupados es por ayudar a más personas como les vuelvo a repetir y en eso soy muy claro ayer tuve una reunión con unos amigos y platicábamos de eso no uno pues bueno trabaja de una forma que que pues a fin de cuentas no es un chingonzazo un chingonzazo es por algo es mi amigo nada no es cierto nada pero es una persona muy chingona y lo primero que está preocupado es por ayudar a la gente no y y es lo que decía él dice pues a mí no me importa tanto la lana que entre o no dice pues yo con que se pueda ayudar más con eso estoy bien y la verdad es que nosotros pues también hacemos mucho esta parte lo más que se puede así pero nosotros de esto vivimos entonces por eso luego luego me llegan a reclamar así de oye pero en tal ayuno no cobran sí pero pues es que ellos no se dedican a eso ni son profesionales de la salud ni todo el tiempo es su energía en eso nosotros no hacemos otra cosa en todo todo el día más que estar este haciendo cosas de salud o viendo pacientes presenciales o en línea o estar este haciendo algún videíto entonces pues esto es nuestro sistema de subsistencia entonces también ahí les pedimos comprensión y pues aparte su apoyo vale chingones dice así es ayudar a otras personas que tienen problemas bien cañones de salud y en depresión claro y también tenemos psicóloga yo sé que la verdad luego no hemos hecho ya lives pero bueno es buenísima buenísima psicóloga es mi esposa y la van a conocer se me encantan tus conocimientos compartidos gracias bendecido día gracias Elena un abrazo chingones cuídense entonces ahí déjenos mensajito y ahí estamos vale nos vemos al ratito en la nochecita a las 7 para la inducción del ayuno inviten a toda la gente que puedan se los vamos a agradecer y aparte regalados 200 pesos mexicanos los que estén en Estados Unidos o sea no es ni una hora de trabajo cuídense un abrazo un abrazo